Hoy se redujeron los cortes de energía en varias ciudades porque el caudal del río Coca subió de 100 a 1000 metros cúbicos por segundo. Y gracias a esto la central Coca-Cola Sinclair generó 940 megavatios. Para cumplir la oferta que el presidente Novoa evocó anoche de no tener cortes en diciembre, las nuevas termoeléctricas deberán producir 500 megavatios y las hidroeléctricas 1000 megavatios adicionales. En la vía Puyo Baños se habilitó un carril luego de que las intensas lluvias provocaron el colapso de una alcantarilla y se cerró la vía por la cual a diario circulan 5000 vehículos. Desde mañana las clases en escuelas y colegios públicos de jornada matutina retornan a su horario habitual, pero por los apagones las clases bajaron de 40 minutos a 35 minutos y las tareas se hacen en clases. Un primer lote de 170 armas de uso militar incautadas a bandas criminales fue entregado hoy a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En la primera entrega de una serie sobre las elecciones en Estados Unidos, Televistazo explica cómo funciona la votación indirecta que definirá al nuevo presidente. El fútbol femenino ha experimentado un crecimiento en el país con la participación de entrenadoras y Televistazo conversó con tres de ellas que dirigen equipos destacados de la liga. Los españoles Rodri y Aitana Bonmaty ganan el Balón de Oro masculino y femenino respectivamente. La delegación del Real Madrid canceló a última hora su viaje a París. Lunes 28 de octubre amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo Estelar. Las lluvias volvieron al país, sobre todo en la Amazonía y en la sierra, lo que ha provocado el mejoramiento de los caudales de los ríos que alimentan a las principales hidroeléctricas. El gobierno incluso anunció que se reducen los horarios de apagones. Comenzamos. Apagones, ¿qué alivio darán? El gobierno redujo en varias ciudades los horarios de los cortes de energía. La central Coca-Cola Sinclair incrementó su producción a 940 megavatios debido a que el caudal del río subió. Diego Cuenca describe la situación en esa zona. Las fuertes lluvias que caen en la Amazonía incrementaron el caudal del río Oyacachi que desembocan el Quijos y a la vez el nivel de agua del río Coca creció. Las imágenes muestran la fuerza de la corriente de los tres afluentes de Napo que hasta el sábado permanecían parcialmente secos. La semana pasada ingresaba un promedio de 100 metros cúbicos por segundo. A las 10 de la mañana de ese lunes subió a 453 metros y a las 5 de la tarde entraba a 1054 metros cúbicos por segundo. Eso ayudó a mejorar la producción de energía de la central Coca-Cola Sinclair que actualmente genera 940 megavatios con 6 de 8 turbinas que tiene. Por eso el operador nacional de electricidad SENACE anunció que los cortes programados reducirán mientras el caudal lo permita. Ese escenario ayuda a recuperar las reservas energéticas en el complejo hidroeléctrico de Paute pues las centrales Mazar, Molino y Sopladora permanecen apagadas. En el caso de Mazar desde el sábado dejó de operar y durante estos tres días la cota pasó a 2.112 metros sobre el nivel del mar. Tres metros por debajo del nivel mínimo que es 2.115. La cota de Molino está en 1.979 metros sobre el nivel del mar, 4 metros por encima del nivel mínimo. Y la cota de Sopladora está en 1.315 metros sobre el nivel del mar, 3 metros por encima del mínimo. Hay optimismo porque el caudal del río Paute que alimenta a esas hidroeléctricas empezó a incrementar ligeramente con las lluvias que empezaron a caer desde las 11 de la noche del domingo. Y según la empresa pública de agua potable Etapa, las precipitaciones continúan durante las próximas horas por la humedad que existe en la capital Azuaya. Un equipo de Televistazo recorrió precisamente la zona del río Pastaza y constató que el aumento de su caudal ayudó en la generación de las hidroeléctricas Agoyán y Pastaza también. Paul Romero tiene un informe de la situación. El caudal del río Pastaza incrementó este lunes y mejoró las condiciones de generación eléctrica de dos centrales, Agoyán y San Francisco, ubicadas en la cordillera oriental entre las provincias de Tungurago y Pastaza. El caudal fue de 60 metros cúbicos por segundo y la cota del embalse subió a 1.650 metros sobre el nivel del mar, 5 metros más del mínimo requerido para la generación. La hidroeléctrica Agoyán aportó este lunes al Sistema Nacional Interconectado con 78 megavatios y San Francisco con 106 megavatios. La Corporación Eléctrica del Ecuador aprovechó la creciente de los ríos Chambo y Patate, afluentes del Pastaza, para recuperar agua en la represa de Agoyán. Las compuertas del embalse del río Pastaza permanecen cerradas desde hace 60 días. Esto para garantizar la producción de dos centrales hidroeléctricas, Agoyán y San Francisco. Pese a las precipitaciones de 15 horas continuas de este lunes en Tungurago y Pastaza, el caudal del río no se ha recuperado en su totalidad. Esto ocurrirá cuando existan lluvias sostenidas de al menos 15 días, según técnicos de SELEC. Mientras tanto, la disposición de las autoridades del sector energético es utilizar el agua disponible en el embalse, que pasa por esta tubería de 8 metros de diámetro a la Casa de Máquinas Subterránea, ubicada a 5 kilómetros en la montaña, para aprovechar la capacidad instalada de Agoyán, 156 megavatios. Esta misma agua que genera electricidad en la central Agoyán pasa por un túnel a la Casa de Máquinas de San Francisco, 14 kilómetros río abajo, para aprovechar la caída natural del Pastaza y complementar la generación hidroeléctrica de las dos centrales. No habrá apagones en diciembre, según el presidente de la República, Daniel Novoa, durante la entrevista que concedió este domingo, aseguró que con las acciones emprendidas por su gobierno para afrontar la crisis energética, los racionamientos podrán terminar en el último mes del año. Luisa María Heredia, con el resumen de lo que dijo el mandatario. Daniel Novoa volvió a conceder una entrevista tres meses después. La emitió en sus redes sociales y la retransmitió TC Televisión, canal incautado por el Estado. Habló principalmente de la crisis que han generado los apagones. Empezó por explicar por qué no pudo cumplir con la reducción de los racionamientos que anunció cuatro días antes de tener que subirlos a 14 horas al día. Tuvimos afectaciones de clima, un viento que no se proyectaba y eso nos jugó en contra, lamentablemente nos jugó en contra, pero no fue como una medida populista ni una medida de engaño, fue algo pensando en las personas. Novoa reconoció que no bastan las buenas intenciones que asegura tener. El presidente candidato a la reelección dijo estar consciente de que está perdiendo la aceptación de la gente. Si fuese un ciudadano normal, yo estaría cabreado con el presidente si es que haya apagones, sea culpa de él o no. Y eso es lo que se ha visto. Al final lo que me importa es que ya de aquí a principios de diciembre las familias ecuatorianas tengan su vida normal. Así el mandatario fijó una nueva meta para el corto plazo. Para el mediano ofreció cubrir la demanda energética prevista hasta el 2026, lo que evitará que haya cortes de luz programados durante los próximos dos años. Nosotros, entre lo recuperado más las nuevas adquisiciones, vamos a incluir más de 1500 megawatts para que no exista este problema en los próximos gestiajes. Tendremos resuelto el problema eléctrico con el incremento de demanda hasta finales del 2026. Novoa desglosó las acciones emprendidas por el régimen, la recuperación de 434 megavatios en centrales térmicas con inversiones y mantenimiento, y la inversión de más de 700 millones de dólares para nueva generación de energía que debe empezar a entrar al sistema eléctrico nacional en noviembre y hasta abril de 2025. Y dejó abierta la posibilidad de que Colombia vuelva a vender la energía a Ecuador, pues en estos días tendrá dos encuentros con el presidente Gustavo Petro. El primero será este martes en Bogotá, en la COP, y el segundo a mediados de noviembre en Cuenca, durante la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Y ahí en la prensa que hablaba de que hay que ayudar a Ecuador, el primero debería ser él. En la entrevista que duró una hora y fue grabada, Daniel Novoa no anunció nuevas medidas. Ahora, el gobierno quiere solucionar la crisis de generación eléctrica en diciembre, como acabamos de escuchar, pero incorporando hasta ese mes más de 500 megavatios. Francisco Garcés precisa que si eso se cumple y las lluvias llegan, los apagones podrían terminar. El presidente de la República, Daniel Novoa, cree que con suerte en diciembre se terminarán los apagones. Para que eso suceda, se requiere nueva generación térmica y que las hidroeléctricas se recuperen. En sus cálculos, el presidente parte de que el déficit de generación llega a 1.400 megavatios en las horas de mayor consumo. Su plan es que en los próximos dos meses el país tenga generación térmica adicional para suplir un tercio de ese déficit. Los primeros 141 megavatios deben estar disponibles en noviembre. Son generadores comprados para instalarse en Esmeraldas, El Salitral y Quevedo. Los contratos ya están firmados, pero los proveedores tienen problemas para trasladar los equipos, lo que obligó a activar un plan emergente. Con lo que estamos trayendo, la nueva generación, en algunos casos hasta volando turbinas, con asistencia de los Estados Unidos, de Perú, inclusive en nuestro propio avión Hércules que nos donaron, logísticamente llevándolo a Cartagena, Colombia y de ahí trayendo por camión otras. Así que estamos contra el tiempo, estamos corriendo. Otros 300 megavatios de energía térmica serán instalados en diciembre. Son de equipos alquilados por 18 meses y se instalarán en Pascuales y en Machala. El gobierno da por hecho que estos equipos estarán funcionando en algo más de un mes, pero no ha informado si cuenta con los proveedores y si los contratos están firmados. Otros 68 megavatios serán hidroeléctricos de Toachi Pilatón. El gobierno quiere poner a funcionar parcialmente esa planta para que una de sus tres turbinas entregue energía, pese a que será de su etapa de pruebas técnicas. Si todo sale acorde a lo planeado, comparto, no digo, son predicciones, son probabilidades. Deberíamos de estar ya con el problema resuelto en diciembre. Las seis nuevas fuentes con las que cuenta el gobierno suman 509 megavatios, pero para cubrir el déficit requiere otros mil megavatios, que solo se pueden conseguir hasta fin de año si llueve y mejoran las condiciones de las hidroeléctricas del Paute y también de Coca-Cola Sinclair, que son las que tienen capacidad para producir esa electricidad. Por ahora, de los 1.500 megavatios que se requieren para que los apagones terminen en diciembre, el gobierno tiene pleno control solo sobre 141 megavatios. Un carril fue habilitado en la vía Baños-Puyo luego de que intensas lluvias provocaron el cierre del paso en el sector El Kilo 2 tras el colapso de una alcantarilla, mientras en Morona, Santiago, en una comunidad, las precipitaciones provocaron la creciente del río Macuma, llevándose hasta un puente. En Pastaza no ha dejado de llover desde las seis de la tarde de ayer domingo. Esto ha causado que una parte de la vía que conecta la Amazonía con la zona centro del país se destruye tras el colapso de una alcantarilla, que dejó atrapados a vehículos que se movilizaban por el sector El Kilo 2. Hemos tenido este deslave, derrumbe realmente, que se ha llevado toda la calzada, la vía E30, en una longitud aproximada de unos 45 metros y una profundidad ya de 15 metros, que existe ya socavado. Desde Puyo hasta la jurisdicción de Tumuragua, que este es el más complejo como punto crítico, tenemos aproximadamente unos seis derrumbes más. Durante el día maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, la prefectura de Pastaza y dos municipios trabajaron para habilitar una vía provisional. Hasta el momento se ha logrado abrir un carril para la circulación vehicular. Y en la provincia de Morona, Santiago, en la comunidad Pimpinza, en el cantón Taicha, las precipitaciones provocaron la creciente del río Macuma, llevándose el puente de la comunidad de Chancuap. Dos familias están damnificadas por la pérdida de sus viviendas debido a la creciente del río. Además, hay pérdidas de cultivos de yuca y plátano. Más de 30 comunidades de las parroquias Taicha y Macuma están afectadas. Según los habitantes de la zona, este puente era utilizado para dirigirse a la cabecera cantonal de Taicha, que tiene 18 mil habitantes. El Estado se hará cargo temporalmente del oleoducto de crudos pesados OCP. La infraestructura de ese ducto pasará a manos del Estado en noviembre hasta que sea nuevamente licitado. El oleoducto de crudos pesados será revertido al Estado el 30 de noviembre. El gobierno decidió no prorrogar el contrato de operación con OCP Ecuador, empresa que construyó y administró el oleoducto durante 20 años. El Ministerio de Energía informó de la decisión tras negar la cuarta prórroga del contrato solicitada por la compañía. El gobierno prepara el modelo de administración, aunque su intervención será temporal, porque a la par se trabaja en las condiciones para una nueva licitación que devolverá la operación a una empresa privada. El oleoducto debía pasar a manos del Estado el 20 de enero, pero ese mes se firmó la primera prórroga que finalizó en julio, mientras la operadora construía las variantes para que la tubería no sea afectada por la erosión del río Coca. Ese mes se firmó una segunda prórroga y en agosto la tercera que termina el 30 de noviembre. OCP intentó una nueva extensión del contrato, presentando un plan para la construcción de la variante definitiva del oleoducto que debe alejarlo de la erosión. La empresa y el Estado abrieron una mesa técnica que se cerró sin acuerdos. El OCP fue construido entre 2001 y 2003 por petroleras privadas. Hasta el 30 de noviembre será propiedad de la Argentina Pampa, cuyas acciones había adquirido en su totalidad. El oleoducto funciona parcialmente porque en las variantes realizadas se usó una tubería de diámetro menor al original. Por eso su capacidad, que era de 450 mil barriles diarios, se redujo a 200 mil. Actualmente por ahí circulan en promedio 190 mil barriles de petróleo al día. Los continuos estados de excepción decretados por el presidente Novoa, la militarización de las cárceles y violaciones de derechos humanos, fueron los temas que respondió el Estado ecuatoriano y las Naciones Unidas. Hoy, de hecho, ya empezó el examen periódico ante el Comité de Derechos Humanos. Como lo informa Jacqueline Rodas. El Estado ecuatoriano se está sometiendo al examen periódico de Naciones Unidas ante el Comité de Derechos Humanos. Una delegación encabezada por el procurador Juan Carlos Larrea, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos Dariana Tanca, y el general Luis Aldumbide, director del SNAI, viajó a Ginebra, Suiza, para responder las preguntas de los comisionados. Hubo especial interés por las denuncias de violación de derechos en el contexto de los continuos estados de excepción. El gobierno del presidente Daniel Novoa dictó entre enero y julio de 2024 seis decretos declarando el Estado de excepción, dos de ellos declarados inconstitucionales. Se ruego a la delegación explicar esta situación y aclarar por qué el Ejecutivo ha recurrido en varias oportunidades a la causal de conflicto armado interno, contrariamente a la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. Lo importante es que en este escenario la propia Corte Constitucional ha reconocido en forma expresa que el país se enfrenta a un escenario en relación con la criminalidad en el que intervienen grupos armados sin un liderazgo único, con nexos internacionales con el crimen organizado. Preguntaron sobre el Plan Fénix y la militarización de las cárceles. Me gustaría saber si tienen planes para disminuir esa militarización, es decir, para ir desmilitarizando el sistema penitenciario. Definitivamente existe un plan justamente para... Esto es un proceso. Yo siempre digo, hay una metáfora. Destruir toma microsegundos. Nosotros estamos construyendo. Hubo preguntas que no tuvieron respuesta. Por favor, informen si el Estado parte está considerando reemplazar el uso de los estados de excepción por otro tipo de medidas para enfrentar la crisis carcelaria que afecta a este país. La delegación ofreció enviar más información por escrito. Sobre la situación penitenciaria se ahondará este martes, en el segundo y último día del examen de Naciones Unidas al Estado ecuatoriano. La Fiscalía se ratificó y no acusará a los militares procesados por la muerte de la subteniente Pamela Ati. Ante esto, los abogados de la defensa anuncian dos acciones. Carla Elgado explica el estado de este caso. Sin responsables. Así cerró la Fiscalía Provincial de Orellana el caso de la muerte de la subteniente del ejército, Aidita Ati. Este lunes esa Fiscalía se ratificó y no acusó a los seis militares procesados por el presunto delito de femicidio. Quedan libres. El dictamen de la Fiscalía se basó en el segundo informe pericial, según el cual la oficial murió por un edema pulmonar causado por intoxicación. Aidita Ati fue hallada muerta el pasado 29 de junio en el fuerte militar Napo, en la provincia de Orellana. La primera autopsia determinó que falleció a causa de una asfixia mecánica. Incluso se dijo que había señal de agresión física y violación. El caso fue investigado por la Fiscalía de Orellana, Eulalia Rodríguez. Luego pasó a la Fiscalía de Quito, María Isabel Jiménez. Ella pidió exhumar el cuerpo y determinó un edema pulmonar por intoxicación. Se abstuvo de acusar a los militares investigados por este caso. La defensa de la víctima consultó a la Fiscalía de Orellana, que ratificó el informe de Quito y se abstuvo de acusarlos. Galo Quiñones, abogado de la familia de la oficial, dijo a Televistazo que pedirán a la Fiscalía General que abra una investigación por fraude procesal contra funcionarios que participaron en las indagaciones. Y plantearán la próxima semana un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos, que inclina la balanza. Estados Unidos elegirá presidente el 5 de noviembre. La expectativa se centra en que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca o Kamala Harris se convierta en la primera mujer presidenta. Las elecciones en ese país funcionan de manera distinta. No es la suma directa de votos en las urnas la que determina al ganador. Interviene otra instancia. Pedro Jiménez lo explica. La elección presidencial en los Estados Unidos se realiza mediante un complejo sistema de votación indirecta que comienza en las urnas en noviembre, pero que se concreta en el Congreso en diciembre. El proceso empieza en las urnas cuando el pueblo emite su voto. Votos populares que se convierten luego en los llamados votos electorales. Cada estado tiene asignado un número de votos electorales equivalente al número de representantes y senadores en el Congreso. California, por ejemplo, es el estado con más delegados, cincuenta y cuatro. Texas tiene cuarenta y Florida treinta. Mientras que los territorios más pequeños, como Alaska, solo tienen tres. Y aquí otro detalle. El candidato que gana en un estado se lleva todos los votos electorales de ese territorio. El total de votos electorales en juego es de quinientos treinta y ocho y quien obtenga doscientos setenta. Es decir, la mitad más uno se convertirá en presidente. En la misma noche de la elección o madrugada del día siguiente ya se sabrá quién ganó. Pero oficialmente ese resultado tendrá que validarse en diciembre con un acto en el Congreso cuando entre en acción el denominado colegio electoral. Que es en resumen un grupo de quinientos treinta y ocho electores representantes del partido vencedor en cada estado. Ellos emitirán los votos finales y tras el escrutinio se proclama al ganador que asumirá la presidencia de los Estados Unidos el veinte de enero de dos mil veinticinco. Mañana en un nuevo reporte especial sobre las votaciones en Estados Unidos veremos la importancia del voto hispano, cuánto se estima que pesen la balanza electoral y las expectativas de los votantes ante un nuevo gobierno. Y precisamente a ocho días de las elecciones en Estados Unidos se mantiene el proceso de voto anticipado y este día el presidente Joe Biden sufragó en un centro de votación en Newcastle, estado de Delaware. Esperó su turno en la fila y conversó con otros electores antes de ingresar a la cabina de votación. Biden dijo que cree que ellos van a ganar, refiriéndose al partido demócrata y su candidata Kamala Harris, a quien dejó el camino libre para la nominación presidencial luego de retirar su candidatura en julio. Hasta un máximo de tres cuotas podrán aplazar los deudores de préstamos y tarjetas de crédito sin que se aumente el interés. Diego Puente explica que la Asociación de Bancos del Ecuador tomó la decisión que será implementada en 14 instituciones financieras a escala nacional. Pero, ¿qué pasará con los montos ya vencidos? Aquí el informe. Los bancos privados ofrecen aplazar el pago de deudas. La medida se aplicará a tres cuotas que estén por vencer de tarjetas de crédito, microcrédito y créditos de consumo y vivienda. La Asociación de Bancos Privados, ASOBANCA, que agrupa a 14 de las instituciones financieras más grandes, tomó la decisión por la crisis generada por los apagones. Los bancos se enfocan en los sectores que concentran el mayor número de clientes. Hay cerca de 700 mil personas con microcréditos y 2.5 millones de clientes con saldos de sus tarjetas de crédito. Los clientes que accedan a este beneficio no pagarán durante los próximos 90 días ni capital ni interés. Esas tres cuotas se van a ir hasta el final de la tabla de amortización y entonces durante esos 90 días o esas tres cuotas mensuales, la persona no va a verse presionada a buscar los recursos para poder honrar sus obligaciones con el banco en este momento tan álgido de la crisis energética. La medida busca que los clientes con dificultades en los pagos no tengan inconvenientes en la calificación del historial crediticio y que no haya sobrecostos por intereses moratorios o recargos por gestión de pagos. ¿Qué pasará con las cuotas ya vencidas? Rodríguez confirmó a Televistazo que los clientes y las empresas también serán sujetos de estos alivios financieros, pero las instituciones bancarias evaluarán caso por caso. Lo que se va a requerir es que la pequeña empresa, las pymes o las grandes empresas acudan a la institución, presenten su necesidad y en ese momento en una solución que le funciona a ese empresario, las instituciones bancarias y ese empresario van a llegar a un acuerdo de cómo solventar esto. La asociación no indicó una fecha para aplicar la medida. Lo hará en los próximos días tras adecuar el sistema operativo. Mil empleos se ofertarán este martes en una feria laboral en Quito. Además, el Registro Civil anunció que atenderá con normalidad el jueves 31 de octubre pese al decreto que suspende la jornada laboral en los sectores público y privado. Atención, tenemos el detalle de estos y otros servicios con Luis Alfredo Zúñiga. Este martes 29 de octubre se realizará una feria laboral en el Centro de Exposiciones de Quito, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la que 52 empresas ofertarán mil plazas de empleo. Hay vacantes en las áreas de talento humano, administrativas, jurisprudencia, contabilidad, desarrollo organizacional, trabajo social y comercial. La entrada a este evento organizado por la organización Conquito y promovida por el municipio es gratuita. Para entrar, se debe obtener un turno en www.conquito.org.es. El Ministerio de Educación informó este lunes que los estudiantes de tercero de bachillerato deben actualizar sus datos antes de recibir su título. Para acceder a la universidad, los alumnos tienen que verificar nombres, apellidos y números de cédula. Quienes pertenecen a la educación fiscal deben hacerlo en el portal web juntos.educacion.gov.es. Y si son estudiantes de colegios privados, lo pueden hacer en la misma institución. En el caso de encontrar alguna inconsistencia, deben presentar una solicitud de actualización en la dirección distrital más cercana. El registro civil anunció que a pesar de que el jueves 31 de octubre se declaró feriado nacional, mantendrá normalmente y de forma presencial la atención en todas las agencias a escala nacional. Las autoridades ecuatorianas ya tienen un balance de cultivos de banano perdidos este año. De hecho, el sector bananero ya definió políticas de bioseguridad que se aplican en las fincas para prevenir y frenar el brote del moco, que en este año atacó a 3.000 hectáreas de plantaciones. Diego Cuenca describe en qué consisten estas medidas. En mayo y junio de este año, el sector bananero enfrentó el pico más alto de casos de moco, enfermedad que marchita las hojas de las plantas de banano y plátano, poniéndolas amarillas. Cinco meses después, la agencia de regulación control fitoisosanitario agrocalidad tiene más claro el impacto de esta bacteria a escala nacional. El moco destruyó 3.000 hectáreas en Manaví, Los Ríos, Huayas y El Oro. La provincia de Los Ríos es la más afectada, con 2.644 hectáreas hasta el momento. Una de las maneras de prevenirla es extremar la bioseguridad en las fincas, medidas que buscan fortalecerse con capacitaciones para 11.000 agricultores grandes y pequeños. Así lo expuso el Coordinador de Sanidad Vegetal de Agrocalidad. En la Convención Internacional del Banano, venimos implementando escuelas de campo. Le demostramos al productor que él tiene que desinfectar su calzado para evitar la diseminación de la plaga, desinfectar sus herramientas. Según la entidad, el brote de este año ocurrió porque algunos productores descuidaron el control sobre las cuadrillas que recolectan y empacan la fruta. Pero principalmente por las inundaciones causadas por el fenómeno del niño. El agua arrastró la bacteria hacia diferentes plantaciones. Frente a este panorama, el director de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria compartió protocolos para contener la enfermedad en ambos países. Cuando en Colombia hemos logrado mantener contención de enfermedades como el fusarium o como el moco, son momentos en los que hemos demostrado mucha disciplina como el país. ¿A qué me refiero con disciplina? Que hemos aplicado los protocolos que existen, los productores reportan y sobre todo se adoptan medidas de bioseguridad, como también vemos que se está implementando aquí en Ecuador. Uno de los grupos bananeros de la provincia de El Oro sistematizó ese control sanitario con sus 240 productores en 40 fincas. Tienen un recipiente con amonio cuaternario para ir desinfectando las herramientas. Tenemos cercadas todas las bananeras para que no ingresen personas por un lugar que no es el correcto, que no es el controlado. O sea, todo el mundo tiene que tener una sola zona de ingreso y una sola zona de salida de la hacienda. Para monitorear el comportamiento de la enfermedad, el gobierno conformó un comité multidisciplinario en el que participan productores, exportadores y universidades. Nosotros tomamos una muestra, mandamos al laboratorio, tenemos el resultado en un plazo máximo de 48 horas y actuamos inmediatamente. Mientras la muestra llega al laboratorio, el área queda cuarentenada. Aquellos agricultores que vean síntomas en sus plantaciones pueden alertar llamando al EQ911, quienes enviarán a técnicos de agrocalidad para inspeccionar la finca. Uruguay se encamina a una segunda vuelta para definir quién será el nuevo presidente. Llamando a Orsi y a Álvaro Delgado, van por el balotaje para suceder al mandatario Luis Lacalle. Pedro Jiménez con el detalle del panorama político. La jornada electoral en Uruguay cerró sin sorpresas y los dos aspirantes más opcionados según las encuestas van a segunda vuelta. Ellos son Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, que obtuvo 43,9% y el centroderechista Álvaro Delgado, del Partido Nacional, con 26,7%. Nuestro Frente Amplio es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Orsi espera recuperar el poder para la izquierda que por 15 años gobernó con los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mújica. Que vamos a representar a mucha gente creída en la política. Álvaro Delgado, en cambio, de la coalición oficialista, espera construir una nueva alianza de la derecha para seguir gobernando, con la línea del actual presidente Luis Lacalle, quien ha dicho que espera una transición ordenada del poder con el ganador, que se definirá en segunda vuelta el 24 de noviembre. En la jornada del domingo, los uruguayos votaron además por la renovación del Congreso. El Frente Amplio ganó la mayoría para el Senado, mientras que se registra un virtual empate en la Cámara de Diputados. En Bolivia crece la tensión política. El expresidente Evo Morales acusó al gobierno de su antiguo aliado Luis Arce de intentar asesinarlo ayer con un ataque armado en una carretera. Las autoridades bolivianas dijeron que Morales huyó de un control policial y abrió fuego contra los agentes. La crisis política en Bolivia se agudizó este domingo cuando Evo Morales publicó las imágenes de un supuesto atentado en su contra. El expresidente boliviano se trasladaba por una vía de Cochabamba con sus escoltas y una mujer hacia una estación de radio cuando denunciaron que hombres armados abrieron fuego contra ellos desde otro vehículo. En medio de la persecución Morales y su acompañante cambiaron de auto. Luego en el video se ve el parabrisas con al menos tres impactos y poco después al chofer con una herida en la cabeza. Morales quien resultó ileso responsabilizó al gobierno de Luis Arce de intentar matarlo con un equipo élite por no poder eliminarlo políticamente. El ministro del interior anunció una investigación del caso pero dio una versión diferente de lo ocurrido. Dijo que Morales y sus escoltas no se detuvieron en un punto de control de la policía. Abrieron fuego contra los agentes y atropellaron a otro. Sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana. Lo acusó de mentir, de editar los videos y de intentar eludir la justicia. Y en Estados Unidos un hombre ganó un millón de dólares gracias a un billete de 20 que encontró en el suelo. Jerry Hicks, residente de un pueblo de Carolina del Norte, usó los 20 que encontró para comprar un billete de lotería raspadito Extreme Cash. Hicks reclamó su premio y cuando se le preguntó qué haría primero para celebrar la gran victoria, dijo, iremos con toda mi familia directamente a un buffet y comeremos todo lo que tengan. Ahora es momento de revisar cuál será el estado del tiempo para mañana, para este martes 29 de octubre. Mucha atención, en la región Sierra se pronostica una temperatura máxima de 21 grados centígrados con una mínima de 8 grados y una radiación ultravioleta entre 6 y 7 que significa alto. Pero, ¿cuál es el pronóstico para la costa? Se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 21 grados con un índice UV entre niveles 6 y 8 que está considerado como alto y también muy alto. Pero además, el Instituto de Meteorología, el INAMI, prevé lluvias de variable intensidad con tormentas en la región amazónica. 170 armas de uso militar incautadas a redes delincuenciales fueron entregadas a militares del Ejército, Fuerza Naval y Aérea. El cargamento, valorado en un millón de dólares, se ha distribuido en zonas donde opera la mafia en Guayas, como lo explica Merlín Ochoa. Los uniformados se están entrenando con los fusiles. El arsenal mexicano iba a ser utilizado por organizaciones narcocriminales para la guerra entre mafias, pero fue entregado por primera vez en el país a las Fuerzas Armadas. Son 122 fusiles y 48 pistolas decomisadas en noviembre del año pasado en un operativo de la Armada del Ecuador en el sur de la isla San Cristóbal, en Galápagos. Lo importante es que sacamos de circulación estos fusiles que son netamente de uso militar, tanto nacional como internacionalmente, calibre 7.62 y 5.56. ¿El alcance, por ejemplo? De un 7.62 estamos hablando más de mil metros de efectivo y un 5.56 de 900 metros. La ceremonia de la entrega del armamento incautado se realizó en la base militar San Eduardo en el suroeste de Guayaquil, donde asistieron el presidente de la República y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La olla de grillos que destapamos en varios operativos nos confirmó que las mafias movían a sus marionetas políticas y jurídicas para beneficiar a sus negocios ilegales. Miembros de nuestras Fuerzas Armadas, con este arsenal ustedes podrán responder a las amenazas de quienes pretenden atentar contra su integridad y la de los ciudadanos. Las armas están valoradas en un millón de dólares. La entrega se hace a prop delictivos... ...están a la espera de una segunda entrega, pero en esta ocasión será de municiones. De 30 mil municiones calibres 5.56 y 7.62, eso dependerá de cómo se agilice la parte judicial para que se entregue para uso y empleo de Fuerzas Armadas. ...como Fuerza Naval y Aérea de Guayas, especialmente en las zonas donde se combate a las bandas narcoterroristas, como por ejemplo, el Cantón Durán. Este fin de semana hubo dos... ...el Interior investiga las causas de estas interrupciones y Diego Puente tiene más detalles de lo ocurrido. El sistema de migración que maneja el Ministerio del Interior presentó problemas el fin de semana en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Hubo interrupciones del servicio... ...y duraron una hora. Los viajeros esperaron antes de los contemigratorios. Se formaron extensas filas porque coincidieron tres vuelos internacionales e incluso hubo personas esperando en el piso una respuesta oficial que llegó por los altoparlantes. ...percances, pero no descarta que hayan sido originados por los cortes de luz. Nuestro departamento de tecnología se está tratando de precisar exactamente a qué se pueda deber y desde luego también... ...los sistemas son llamados de emergencia, chequean el historial de los pasajeros y ponen el sello de ingreso. Sobre todo la sociedad ecuatoriana sepa que estos planes de contingencia son lo suficientemente robustos para garantizar que quien entra y quien sale del país está... ...para conocer el pasado migratorio y judicial de quienes ingresan al país. Este lunes no hubo novedades en el sistema, pero Migración no descarta que las interrupciones continúen. El Tribunal Contencioso Electoral... ...por su parte se reunió con el secretario general de la ONU, Luisa María Heredia, con el informe. Jan Topic se reunió con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Quería poner al tanto a la OEA, observadora de los procesos electorales... ...que está inhabilitado por tener contratos con el Estado. Estas objeciones ya fueron desechadas por el Consejo Nacional Electoral. Ahora están en manos del Tribunal Contencioso Electoral. Uno de los jueces... ...que respalda la postulación de Topic, en rueda de prensa denunciaron irregularidades en el proceso. En otra rueda de prensa también realizada este lunes, el movimiento Democracia Sí... ...que es una de las cuatro agrupaciones políticas que se quedaron sin... ...que han presentado para dejar sin efecto la resolución del CNE... ...de descalificar las listas por incumplimiento de requisitos dispuestos en el Código de la Democracia. Las otras tres organizaciones son... ...el presidente de la República y la función de transparencia también deben enviar los nombres de sus candidatos, informa Jacqueline Rodas. Ya están definidos tres de los nueve candidatos a magistrados de la Corte Constitucional. Con los... ...yerina Correa. Primero, Angélica Jimena Porras Velasco. Segundo, Román José Luis Terán Suárez. Tercero, Gladys Margot Proaño. 18, el Consejo de Participación liderado por Julio César Trujillo la nombró vocal de la Judicatura para el periodo de transición. Porras, entonces, condenaba la persecución del gobierno de Rafael Correa. Recibió a familiares de los sentenciados por el 30S y elaboró un... ... ocurrido en nuestro país. Se utilizó la justicia como instrumento de persecución política. Desde entonces, Angélica Porras cambió. Ahora aboga por la libertad de Jorge Glass y apoya la candidatura a la Asamblea por la Revolución Ciudadana de su socia Priscila Schettini. Porras fue abogada de la justicia. El Consejo de Participación liderado por el 30S y el Consejo de Participación liderado por la Revolución Ciudadana de su socia Priscila Schettini. Fiscal Diana Salazar y Porras patrocinó denuncias que no prosperaron. Por el contrario, Porras y Schettini fueron sentenciadas por violencia política de género. Condena que está apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Completan la terna enviada por el Legislativo la ex Conjueza Nacional... ...que dan por conocer los candidatos que envíe el presidente Daniel Novoa y los de la Función de Transparencia. Apagones, un calvario de 14 horas. El sector productivo dice estar a la espera de que el gobierno tome decisiones que puedan aliviar los costos de la crisis energética. Precisan que si no se da una intervención... ...buscan alternativas para la generación eléctrica, hoy están dedicados a gestionar la crisis que se sabe tiene para largo. Los esfuerzos apuntan a alivianar los efectos, a aminorar los costos de la imprevisión... ...y para ello se requiere de cambios en el sistema. Hoy le toca al Estado... ...y no tengo ningún empacho en decirlo, ¿no? Es decir, por ejemplo, este día jueves, que en vez de trabajar tenemos un feriado por decreto, ¿no es cierto? Yo le puedo decir sin temor a dudas de equivocarme y siendo enfático y tajante que sectores portadores... ...durante la pandemia del COVID. Y que se permita ajustar de manera coordinada los horarios de trabajo con los empleados... ...asimismo el pago proporcional de las horas que se elaboren... ...señalan que el servicio de... ...generación para las autorretenciones del impuesto a la renta en los meses de noviembre y diciembre. Implicaría meter al sector real de la economía 320 millones de dólares. Entonces, eso en la cadena de pagos tiene muchos efectos positivos. Otra de las propuestas es desgrabar totalmente todo tipo de producto que ciudadanos o la industria utilice... ...para afrontar la crisis eléctrica. Eso el presidente lo puede hacer con un solo decreto en exactamente cinco minutos. Es decir, yo creo que falta esta correlación y esta corresponsabilidad en sobrellevar la crisis de parte del sector público. Alivios con los que se aspira a solventar de mejor manera el incremento de los costos de producción... ...preservar puestos de trabajo y cuidar el flujo de caja que les permita sostener la actividad productiva. La ley aprobada por la Asamblea Nacional para impulsar la iniciativa privada en el sector eléctrico... ...permite la creación de un fideicomiso como una especie de garantía para los inversionistas. Los inversionistas, expertos, consideran que para su adecuado funcionamiento deben transparentarse la tarifa del servicio de energía eléctrica. Informa Patricio Díaz. La Asamblea sí abrió la posibilidad de garantizar el pago por la generación privada que se acoja a la ley que aprobó este domingo. Las empresas de distribución podrán constituir un fideicomiso con el aporte de la recaudación del usuario final. Esto, según expertos en el área energética, genera una buena atmósfera para el sector privado que quiere invertir en generación. Sin embargo, debe estar complementado con tarifas transparentes y reales. El gran problema es el subsidio, y esto hay que entenderlo. Porque lo que ven los inversionistas de riesgo no es necesariamente que el Estado no cumpla con un pago, sino que no le alcance para cubrir el pago. Fernando Salinas dice que si las tarifas no se toman en cuenta, las empresas del sector eléctrico pueden llegar a descapitalizarse, pues el Estado paga el costo real y recibe el pago subsidiado de los usuarios. Es imperiosa una revisión de las tarifas para que se garantice el pago no solamente al privado, sino también esencialmente a la empresa pública, que al fin y al cabo es la que le da, especialmente a las distribuidoras, la que le dan la cara y le dan el servicio a la ciudadanía. Ambos expertos aseguran que el mandato 15 de 2008, si bien pone regulaciones a las tarifas, no impide que sean revisadas apuntando al costo real. Eso corresponde a la Agencia de Regulación del Sector Eléctrico, que las define y tiene la facultad de revisarlas. Entendamos que no hay ninguna prohibición estatal para poner costos reales, porque eso están tratando de hacer para bloquear que se tomen tarifas. Existen serias distorsiones respecto al costo de la energía, en particular de la electricidad, donde hay subsidios que hacen que los costos de energía en nuestro país sean realmente bajos. La Asamblea no topó el tema de tarifas. Sus cambios deben ser analizados por el Ejecutivo, que de así considerarlo, puede devolver la ley con observaciones o disponer su publicación para que entre en vigencia. Y en este contexto, el Ministerio de Educación vuelve a cambiar la hora de inicio de clases de la jornada matutina. Este martes 29 y el miércoles 30 de octubre, los estudiantes regresarán a su horario habitual de las 7 de la mañana. Carla Elgado recorrió algunos planteles y explica más detalles de la modificación que fue anunciada hoy. Que los estudiantes inician clases una hora más tarde solo duró un día. El Ministerio de Educación estableció que la jornada matutina desde este martes vuelva a los horarios habituales. Es decir, que ingresen a las 7 de la mañana. Argumentando que esta disposición obedece a los cambios en el suministro eléctrico. En el Colegio Camilo Ponce, en el norte de Quito, las clases se iniciaron hoy una hora más tarde, a las 8 de la mañana. Tal como lo dispuso el Ministerio de Educación para la jornada matutina. Y aunque la medida se comunicó desde el viernes, no dejó de ser incómoda para muchos padres de familia que tienen que empatar los nuevos horarios de clase con los de su jornada laboral. Sí, porque uno ya tiene que ir al trabajo y ya está acostumbrado al horario que estaba. Y ahorita es diferente. No es lo único que ha cambiado por los apagones. También la dinámica interna en los centros educativos. La orden de atrasar una hora más el ingreso de los estudiantes obligó a fraccionar los periodos para cada materia. Los 40 minutos de clase que normalmente se da en un periodo, lo hemos reducido a 35 minutos para que en la jornada nos alcancen todas las horas de clase. El Ministerio de Educación combinó a los docentes de las instituciones educativas para que mientras dure la crisis eléctrica, se asignen tareas de corta duración. Cada plantel maneja esta recomendación de forma diferente. Hemos acordado con los niveles el no enviar tareas de investigación ni de búsqueda en internet a la casa porque no sabemos si los estudiantes tienen luz. Las tareas son dosificadas y la mayoría de las tareas lo hacemos en clase, actividades lúdicas con los estudiantes. El Ministerio informó que los horarios de clase serán analizados semanalmente. Y las empresas eléctricas del país ya establecieron los cronogramas para los cortes de luz de esta semana. La programación de los apagones varía entre 10 y 14 horas hasta el miércoles 30 de octubre, pero en Guayaquil y algunos sectores solo tendrán cortes de hasta 4 horas. Adriana Bermeo, ampliar información de sus horarios. Durante esta semana los apagones serán de hasta 14 horas en el país. Sin embargo, los cronogramas publicados anoche pueden variar. Los racionamientos disminuirán si mejoran las condiciones hidrológicas, según anunció el Ministerio de Energía. En Quito se establecieron 30 horarios. Los cortes de electricidad están distribuidos en dos franjas que suman 12, 13 y 14 horas. Por ejemplo, en Cumbaya y Tumbaco no habrá luz de 7 a 15 horas y de 18 a 0 horas. En el hipercentro comercial de la ciudad, de 0 horas a 6 horas y de 14 a 21 horas. Y en algunos barrios del sur, de 6 a 11 y de 15 a 23 horas. En Cuenca se organizaron 35 horarios. Están distribuidos en dos y tres franjas que se alternan según el día. Las zonas en las que hay apagones de 4 a 9, de 12 a 17 horas y de 20 a 0 horas, al día siguiente el horario es de 8 a 14 horas y de 17 a 23 horas. En la zona industrial, los racionamientos serán de 0 a 6 horas. En Loja hay un solo horario, dividido en tres franjas, que suman 14 horas. De 0 a 5 horas, de 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. En Guayaquil se establecieron 20 horarios. Los tiempos de apagones oscilan entre 4 y 14 horas. En sectores como la 9 de octubre, los horarios son de 3 a 6 horas, de 10 a 15 y de 18 a 23 horas. En otros, como Bastión Popular, de 1 a 4 de la mañana y de 16 a 21 horas. Mientras que hay zonas como la autopista Terminal Terrestre y la avenida Francisco de Orellana, que tienen un solo corte de 4 horas, de 12 a 16. En Porto Viejo, Manta y Chone, los apagones están programados en 2 y 3 franjas por día. De 0 a 2, de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas. De 6 a 9 horas, de 12 a 16 horas y de 19 a 0 horas. Y de 9 a 15 y de 18 a 22 horas. En el oriente, en Sucumbíos, Orellana, Napo y Morona, Santiago, los cortes son de 12 y 14 horas distribuidos en 2 y 3 segmentos. De 0 a 4, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. O de 3 a 8 y de 12 a 19 horas. Las empresas eléctricas del país han elaborado dos cronogramas. Uno que aplica desde hoy hasta el miércoles y otro de jueves a domingo. Excepto en Cuenca, donde los horarios se alternan por día. La Superintendencia de Bancos y de Economía Popular y Solidaria aseguran que los ciudadanos afectados por la crisis energética podrán acogerse a un refinanciamiento y reestructuración de créditos. Patricio Díaz informa cuáles son las alternativas que informaron las autoridades. Las superintendentas de Bancos y de Economía Popular y Solidaria acudieron a un llamado de la Comisión de Fiscalización y quería conocer las acciones que realizan para aliviar la crisis energética en sus sectores. Guadalupe Cabeza, superintendente de Bancos, confirmó que la Junta de Política y Regulación Financiera tiene en sus manos un proyecto para otorgar una moratoria de tres meses a deudas que tengan dificultades de pago por la crisis energética. No solo en la banca privada, sino también en la pública. Sin embargo, existe ya una opción para quienes tengan saldos vencidos. Una resolución del pasado mes de agosto dispone al sistema financiero a analizar caso por caso la reestructuración y el refinanciamiento de créditos sin exigir pagos por gestiones de cobranza, costos legales y tarifas. El diferimiento de operaciones se encuentra hoy por hoy vigente y abarca un periodo de aquellas operaciones desde agosto hasta mayo del 2025 y con temas también de operaciones de gracia. El mismo beneficio se aplica para quienes tengan deudas vencidas en las cooperativas. Cristina Murillo, superintendente de Economía Popular y Solidaria, confirmó la posibilidad de reestructuración y refinanciamiento por pedido del deudor. La posibilidad de otorgar periodos de gracia, entre paréntesis, diferimiento, con el fin de mitigar los efectos de la grave crisis energética que enfrenta a nuestro país y su impacto en el sector de la economía popular y solidaria. También fue convocado el representante de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones para que informe qué acciones realiza ante los problemas en la telefonía móvil. No acudió. Los legisladores anunciaron que insistirán en exigir las respuestas sobre ese servicio. 230 eventos se preparan en Cuenca para celebrar sus fiestas de independencia. Esa ciudad tiene un plan para cumplir su agenda pese a los apagones y esperan más de 100 mil habitantes visitantes, al igual que el año pasado. Luis Alfredo Zúñiga con el detalle de la programación. En Cuenca el objetivo es que el número de visitantes no caiga en el feriado de noviembre. En el 2023 fueron más de 100 mil personas, en 70% de Guayaquil. La ocupación hotelera fue del 93% y generó ingresos por 37 millones de dólares. Para mantener esas cifras, en medio de la crisis energética, se han tomado medidas. La primera fue solicitar que se suspendan los racionamientos en la ciudad. Respuesta que se conocerá más tardar el miércoles de la próxima semana. Incluso si Select niega el pedido, las fiestas no se cancelan. La agenda tiene 230 eventos, que incluyen conciertos, festivales, desfiles y ferias gastronómicas, incluso las noches. Para ello disponen de 20 generadores eléctricos. Una parte se usará en los conciertos de Piso 21, Alto Ranks y Javier Neira, en el Estadio Serrano Aguilar. Sitios turísticos como el Mirador de Turi y el Centro Histórico también tienen generador según el Cabildo. En la agenda se mantiene el tradicional Guaynacapazo el 1 de noviembre, con cuatro escenarios y 12 artistas internacionales. Además del Festival Gastronómico Sabores Coincanos, el 2 y 3 de noviembre. Desde el cuy, desde el hornado, las papas locas, las muestras incluso de bebidas. El Cabildo aseguró que la dotación de agua potable no tendrá problemas pese al aumento de demanda por los turistas. Y que una gran parte de los hoteles que ofrecen 10.000 gamas también se están preparando. Están uniéndose para la adquisición de los diferentes generadores eléctricos. En cuanto a seguridad, se ha solicitado una mayor cantidad de policías que en el 2023, cuando se activaron 280 agentes. Google trabaja en la creación de un asistente con inteligencia artificial. Se trata del proyecto Jarvis, que realiza tareas de forma autónoma, que normalmente necesitan un usuario. Además, en China se inició la construcción de la primera fábrica de autos voladores. Adriana Mimeo con los detalles. En China se inició la construcción de la primera fábrica de autos voladores. Funcionará en la zona de desarrollo de Guangzhou, en el sur del país, en una superficie de 180.000 metros cuadrados. Aquí se producirán 10.000 vehículos por año. Las preventas se harán en el 2025 y las entregas a partir del 2026 bajo la marca Expand Aeroth. Una persona que sabe conducir puede operar el auto volador, ya que su control depende de una sola palanca. También cuenta con la opción de vuelo automático, pero podrá ser usado en servicios públicos, como rescate de emergencia y tours turísticos. Costará 280.000 dólares. Google trabaja en la creación de un asistente con inteligencia artificial. El proyecto Harvest está concebido como un mayordomo virtual que toma el control del navegador y realiza tareas que normalmente necesitan un usuario. Harvest no se limita a responder preguntas o realizar búsquedas. Es un agente autónomo que lleva a cabo procesos completos en la web a partir de órdenes. Comprar en línea o reservar un vuelo. Esta herramienta estará disponible desde diciembre. Tetris cumplió 40 años y para celebrar el aniversario de este videojuego se organizó una partida con cientos de jugadores en línea. El evento se desarrolló en OuterNet, un complejo de ocio y entretenimiento en el centro de Londres. Los jugadores de todas las edades controlaban las piezas de colores del Tetris con su celular y visualizaban los movimientos en pantallas gigantes. Las partidas estuvieron abiertas al público de forma gratuita. Dos obras de teatro se escenarán esta semana en Quito y Guayaquil. Además, el Festival de Cine Quito y Guayaquil proyectará 49 películas nacionales y extranjeras en cinco provincias estefaniarias con la agenda cultural preparada para esta semana con un largo friado. Danilo Esteves, Jaime Roca, Ricardo Granizo y Jaime Vallejo llegarán con una obra llena de humor. Se busca Vivos o Muertos. Se presentará en el Teatro La Bota en Guayaquil. Una historia donde muchos querrán pagar la recompensa para encontrarlos. La función será este jueves 31 a las 18 horas y 20 horas. Una experiencia con largometrajes y cortometrajes nacionales y extranjeros. Festival de Cine Kunturñahui llega con la décima tercera edición, en la que se proyectarán 49 películas en cinco provincias. Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua. Las proyecciones gratuitas serán desde este miércoles 30 de octubre hasta el 29 de noviembre. Los horarios y sitios están disponibles en el sitio web del festival. Buenas noches, por favor me comunica con la varonesa Beatriz Van Helsing. ¿De parte de quién? Del Conde Yacula. Un monólogo terroríficamente cómico, donde el Conde Yacula es el protagonista y narra cómo fue desterrado de Transilvania a Ecuador para reinar en el castillo de Amaguaña. Esta obra llegará al Teatro Casa Toledo en Quito, protagonizada por Daniel Machado. Las funciones serán este martes 29, miércoles 30 y jueves 31 a las 20 horas. Este domingo en México se llevó a cabo el tradicional y emblemático desfile de las Catrinas, marcado por los colores blanco y negro en los rostros de los participantes. Personas de todas las edades formaron parte de esta procesión que da inicio a las festividades por el Día de los Muertos y que cada año atrae a miles de turistas a la capital mexicana. México empieza a rendir tributos a sus muertos con el mega desfile de las Catrinas, una procesión con miles de participantes. Las personas se maquillaron con pintura blanca y negra para imitar el famoso personaje creado por José Guadalupe Posada y popularizado por el pintor mexicano Diego Rivera. Este año los grupos que desfilaron incluyeron varias categorías, como las Catrinas con ritmos latinos, medievales, Catrinas de la Batucada, Catrinas prehispánicas, entre otras. Este desfile se realiza cada año desde 2014 y da inicio de manera oficial a las festividades del Día de Muertos que en México se celebra cada año el 12 de noviembre. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en contacto directo a los invitados son Diego Vivero, director ejecutivo de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, para hablar del feriado y las propuestas creativas que hará el sector turístico. Además, el economista Alberto Acosta Burneo para analizar la ley eléctrica aprobada por la Asamblea Nacional el domingo y lo que ocurre con el gas, que siendo más barato que el diésel, solo podrá ser usado para autoconsumo. La información, amigos, siempre actualizada y verificada en ecuavisa.com. Televista, su regreso a las 5 y 55 de la mañana. Los esperamos.